estirando en tendencia vía streaming los radio 1029 fm.com con la mejor programación musical y la mejor marca en tendencia de la ciudad. Estamos activos en mis redes sociales como nanger.web. Amigos, sí, me pueden inscribir en estas redes sociales cuáles son los artistas internacionales que desean escuchar, a Luis Fonsi o a Daddy Yankee. Sea activo en mis redes sociales como arroba nanger.web. Una información muy importante, tenemos activo acá en la ciudad lo que es el taller de marketing comunicacional. Así es, para las marcas que deseen impulsar sus proyectos comerciales y negocios y subir otro nivel de facturación y venta. Les presento nuestro taller de marketing comunicacional de dos sesiones, teórico y práctico, el cual se capacitarán, primero, bueno, en presentarlos en distintos medios comunicacionales, contenidos, plataformas digitales y aumentar tu público en la web, muy importante. Así comercializar tu proyecto, marca o negocio. Otro punto muy importante son los sitios web de geolocalización a través de la aplicación de Google Maps, el cual, bueno, le va a generar más información y, bueno, para mayor información al 0424-615-5931. Muy importante que son clases empresariales, grupales y personalizadas. Punto importante son las marcas, las websites de geolocalización para marcas y empresas con tecnología digital de Google Maps. Amigos, una información en tendencia a través de la ciudad. Hoy tenemos el casting de Mi Belleza Facho en Venezuela, Latinoamérica, una organización internacional dirigida por el licenciado José Gregorio Bermúdez, activo en estos momentos en Pasarela Maracaibo, en Salto Ángel. Así que lo pueden ubicar también en sus redes sociales como Pasarela Maracaibo, en todas sus redes sociales y tener información de este casting de Proyección Internacional. Información también importante en tendencia de la clínica Dr. José Muñoz, disponible en los consultorios médicos para todas las especialidades. Cuenta con áreas de espera confortables, zona Wi-Fi, cafetín, área grumé, estacionamiento privado y seguridad las 24 horas. Para mayor información de los consultorios médicos al 0412-751-7554 y en todas sus plataformas digitales como clínica Dr. José Muñoz. Así, amigos, continuando en tendencia con la mejor programación musical, me pueden escribir RDM a través de nanger.web. ¿Cuál de estos dos artistas internacionales desea escuchar? Tenemos a Luis Fonsi y a Daddy Yankee. Así es, amigos, y al instante regresamos.